hola qué tal sean bienvenidos a ese nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender a cómo podemos añadir obviamente valoran como bien indica el título del vídeo algo que sería steam de una manera sencilla y podríamos decirlo muy rápida ya que no tienen ningún tipo de complicación el otro día me encontré con la necesidad de añadir justamente lo que sería valoran a la librería de steam simplemente porque quería que por ejemplo cuando estoy jugando steam notifique a mis compañeros que tengo agregado justamente en steam que estoy jugando dicho juego para que yo vean que estoy jugando otro juego y no me inviten por ejemplo a jugar otro juego como csgo etcétera etcétera mientras estoy en una partida de diferentes juegos en este caso como valor bien por lo tanto me viene la necesidad de encontrar documentación de cómo realizar este procedimiento que de hecho es muy sencillo simplemente debemos verificar este artículo le voy a dejar los dos encontré este que está en español al último momento funciona el mismo parámetro no no cambia nada de hecho y acá tengo el usuario de red qué pasa con este está en inglés simplemente yo le di acá a lo gaucho a traducir con google y realice este procedimiento no tiene mucho misterio y vamos a ver cómo realizarlo antes de continuar necesitamos saber dónde se encuentra ubicado lo que sería nuestro ejecutable de riot client por lo tanto como lo vamos a hacer es muy sencillo vamos a nuestro navegador de windows disculpen un buscador de windows y ponemos valoran vamos a darle abrir ubicación lo abrir en la ubicación del acceso directo nosotros vamos a darle nuevamente abrir ubicación del archivo y vamos a ver que aquí se encuentra obviamente ubicado riot client service punto excel si nosotros vamos de manera manual muy importante no confundir obviamente el cliente de riot con valoran en este caso acá en live valoran punto excel no confundirlo porque lo que va a ser evidente es provocar error nosotros necesitamos si o si ejecutar el cliente de de valoran para que pueda funcionar obviamente este procedimiento así que muy importante recuerden nosotros necesitamos decirle que lea riot client service punto excel no valoran punto excel bien una vez aclaró eso y ya sabiendo la ubicación donde se encuentra obviamente nuestro ejecutor de riot client vamos a dirigirlo a lo que sería la opción de steam vamos a añadir un producto y aquí tenemos la opción con obviamente que lo va a permitir añadir cualquier juego no solamente valoran que no esté obviamente en el catálogo de steam simplemente dice añadir un producto que no es de steam estamos clic aquí y luego aparecer un listado de ciertos programas etcétera nosotros vamos a buscar acá en buscar uno en concreto cual bueno voy a buscar justamente donde se encuentra ubicado valoran en este caso hay que sacar en mi caso es disco local de lo que sería disco local de valoran disculpen juego valoran riot games río client ok que es esta es la ubicación que yo tengo y voy a seleccionar río client voy a darle a cabo verificar que de hecho este seleccionar esta opción y voy a añadir a darle en añadir seleccionados automáticamente si vamos a nuestro jugador y ponemos valoran va a aparecer justamente en nuestra librería ya valoran añadido que pasa nosotros si lo ejecutamos así vamos a ver que de hecho lo va a marcar ese sonido de error no me aparece el error pero lo que hizo fue marcar directamente un error ve acá está perfecto ahí está lo va a marcar este error porque porque nosotros necesitamos añadirle un parámetro de lanzamiento para que funcione de manera correcta por lo tanto vamos a darle clic aquí nuevamente en propiedades y vamos a ver que necesitamos añadirle el parámetro de lanzamiento que estaba en el artículo que está en cuestión simplemente copiamos este pequeño parámetro y lo añadimos tanto en la ruta destino como también en parámetros de lanzamiento muy importante añadirlo de ambos lados para que no ocurra error y verificar muy importante que esté leyendo la ruta o la dirección correcta donde se encuentra el cliente de riot client service punto exe una vez hecho esto ahora sí si le damos nuevamente en jugar automáticamente lo que va a hacer es ejecutarse el cliente de red y vamos a poder jugar justamente para la vamos a esperar a que se ejecute y bueno mientras tanto me voy tomando un mate citó y bueno una vez realizado dicho paso ya tendríamos que tener valgan ejecutado sin ningún tipo de problema en lo que sería nuestra librería de sin y directamente lo que va a hacer es notificar a nuestros amigos o compañeros que tengamos en sting que estamos jugando justamente dicho juego para que no lo interrumpan cuando estamos jugando justamente ese juego por último para culminar lo que sería este vídeo vamos a simplemente añadirle una imagen en este caso nuestro juego en cuestión en la biblioteca de sim de hecho es muy sencillo es meramente decorativo y no es obligatorio simplemente es una opción opcional que lo va a servir debo admitirlo para poder localizar más rápido el juego para esto lo vamos a nuestro buscador de preferencia en mi caso es microsoft cromium y voy a descargar lo que sería ese walper pero en mi caso busque hay un montón de imágenes ustedes buscan la que más le gusta y la guardan bien yo ya la guardé y lo que voy a hacer es dirigirme a mi librería de steam y vamos a ver que acá tengo el juego en cuestión le voy a dar segundo clic en este caso acá donde dice establecer fondo de obviamente fondo personalizado y vamos a buscar donde tengan la imagen que hayan descargado en mi caso se encuentra en la sección de descarga y es esta imagen de fénix la selección nos la seleccionó y automáticamente ya va a tener obviamente este fondo personalizado en este caso lo pueden directamente ponerle la resolución este caso que directamente corresponde en mi caso yo le voy a poner así no más siempre lo pongo random ya que es numeramente decorativo y no es algo que realmente me interese mucho al momento de añadir el juego simplemente me interesa que funcione también cabe destacar que puede establecer un logotipo personalizado del mismo juego en este caso puede ser el icono del juego de valoran o un logotipo o un icono personalizado que nosotros hayamos editado previamente y bueno con esto damos por finalizado este vídeo espero que les haya gustado no olviden dejar un comentario darle like y lo vemos hasta la próxima como siempre que tengan un buen día buena noche dependiendo de la zona o la área de su país chau 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 chau